Buenos días a todos y desde EUDE Emprende vamos a empezar una serie de entrevistas con emprendedores de éxito. Hoy hablamos de emprendimiento con dos ex estudiantes, familia de EUDE, con Andrea Wong y Henry Casas, que fundaron Coco Creativo. Es una agencia de marketing digital que tiene su sede en Costa Rica. Buenos días a los dos, buenas tardes para nosotros. Y antes de nada, antes de nada, pues nos podéis contar un poquito cómo empezó todo y por qué habéis decidido emprender. Bueno, todo empezó en EUDE porque nosotros trabajamos, estábamos haciendo el máster de marketing digital en EUDE y pues empezamos a hacer muchos trabajos juntos y encontramos que había una muy buena química como compañeros de trabajo. Y saliendo de, ya terminando, ya llegando al final del máster, pues estábamos planteándonos, bueno, y ahora cuál es el siguiente paso, qué hacemos, ¿verdad? Y desde hace un tiempo para atrás, yo tenía un familiar que venía diciéndome, ¿por qué no me llevas las redes? ¿Por qué no me llevas las redes? Y yo un poco porque estaba en España, estaba con el máster, como que no le había dado pelota y le comenté a Henry, pues esto. Y me dice, ¿y por qué no lo hacemos juntos? Y entonces en esta conversación de, ¿y por qué no lo hacemos juntos? Y le llevamos las redes a tu familiar, terminamos decidiendo, bueno, pero si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Y así fue como empezamos a decir, bueno, ¿y cómo le ponemos a la empresa? ¿Y cómo hacemos las cosas, verdad? Bueno, ahí hubo, ahí hubo química no solo laboral, ¿no? Nosotros nos hicimos pareja en EUDE, nos conocimos en EUDE, y empezamos a convivir y empezó cada uno a trabajar en su proyecto aparte, hasta que pasó todo esto, y dijimos como, bueno, ya es hora de hacer algo de nosotros, dejar de trabajarle a una empresa o a alguien más, o ser empleado a alguien más, sino generar empleo y empleo y trabajar en nuestro proyecto. Y ahí fue, ahí fue donde nació. Yo soy de Colombia y andré de Costa Rica, por eso el Coco, Colombia-Costa Rica, Coco Creativo. Y empezamos con uno que otro servicio, en realidad no alcanzábamos, o sea, con tanto trabajo no alcanzábamos a promocionarnos, o sea, no nos daba tiempo ni de hacer nuestra web, ni de montar nuestras redes, sino que empezamos con un cliente y fueron creciendo, y fueron creciendo, y fueron creciendo, porque se dio el voz a voz entre conocidos primero, y luego ya por, cuando ya creamos redes sociales y páginas web, nos salieron también clientes, entonces, por ahora todo ha ido bien con la empresa. Sí, la verdad es que es un placer que EUDE os haya unido tanto en el trabajo como en lo sentimental, ¿no? Y vosotros pensáis que el máster que hicisteis de marketing digital sí os ha ayudado a impulsar eso, ¿no? Aparte de, bueno, del networking que hicisteis, o que habéis hecho con compañeros, que supongo que seguiréis con ellos con ese networking, pero sí pensáis que fue un arma valiosa, ¿no? Para lo que estáis desarrollando ahora. Sí, claro, y en muchos aspectos, desde la parte teórica, que al final eso, pues siempre a uno lo alimenta muchísimo, hasta ya en lo práctico, nosotros terminando, yo terminé haciendo prácticas con una de las profesoras de EUDE, Henry terminó haciendo prácticas en la misma institución de EUDE, entonces, pues eso también nos ayudó, pues no solo a tener el conocimiento teórico, sino literalmente llevado a la práctica, y pues aprender también de las cosas, de las prácticas que ya tenían en EUDE como institución, y con esta profesora. Inclusive, lo que es COCO hoy día, se ha creado con la base de las herramientas que nos dio EUDE. EUDE nos dio una base interesante de información para nosotros emprender, para nosotros crear la empresa, pero también no solo el conocimiento, sino el networking, los contactos, cuando hay algo que nosotros, se nos sale de nuestro conocimiento, como una plataforma ya más robusta para hacerlo a un cliente, quedamos con muy buenos contactos de EUDE, compañeros o docentes o empresas de docentes que nos ayudan en ese proceso. Así que yo aún soy comercial activo de EUDE, o sea, a mí todavía me escriben por redes sociales, miras, vi que estudiaste en EUDE, cuéntame cómo fue, es que tengo miedo de ir, y yo empiezo. O sea, yo le gasto el tiempo ahí. Es un éxito, matricúlese. Porque la verdad es que sin ánimo a mentir, a nosotros nos funciona muchísimo. Sí, además, ayer justo hablé con Sara, y me dio muchos recuerdos para ti, Andrea, que la verdad es que tiene muy, muy buen concepto. Y Henry, trabajaste aquí en EUDE, o sea, que ya, ¿qué más podemos decir? Que Henry estaba ahí con los podcasts y con él, ¿no? Y, bueno, ya más o menos sabemos cómo surgió la idea, cómo lo hicisteis. Y esto de emprender, porque al final lo que habéis hecho es emprender, ¿no? Que es el éxito de habéis hecho una maestría, sabemos cómo hacerlo y damos el paso. Hemos hecho el networking y damos el paso. ¿Y os ha sido difícil esto de emprender en Costa Rica? ¿Os habéis visto muy perdidos? ¿O cómo ha sido un poco contarnos el tema? A ver, ¿tan, tan perdidos? No, porque de alguna u otra forma, yo también hice el máster del MBA en EUDE. Había, pues, muchas cosas que yo ya sabía, bueno, hay que pagar porcentajes de impuestos, hay que pagar no sé qué. Lo primero es inscribirse, nosotros aquí le llamamos Hacienda, pero es justamente para pagar impuestos. Aquí también. Y así como que yo ya más o menos sabía un poco los pasos que había que hacer, sin embargo, siempre los trámites son diferentes porque aquí piden requisitos diferentes. Y yo lo que le digo a Henry es que todos los días es un reto distinto. Porque, y es parte de la dinámica bonita, ¿verdad? Un día es irte a meter tres horas al banco para poder abrir la cuenta y que todos los papeles que te piden, al día siguiente es ir a Hacienda, al día siguiente es ir a inscribirte en la Seguridad Social. O sea, todos los días, y sí, son retos y son papeles y son trámites que fácil no es, definitivamente emprender fácil no es, pero se disfruta también. No es imposible. No es imposible. Y se disfruta también un poco el proceso, a pesar de que puede a veces ser tedioso, ¿verdad? Uno va disfrutando el proceso y al final nosotros lo tomamos como, esto es para nosotros, es algo que nos va a quedar y que nos va a impulsar después. Andrea, ¿le ha sido más duro el tema de emprender aquí? Porque, a ver, por un tema de que ella es la representante legal, por ser costarricense y yo colombiano, entonces básicamente a ella le toca hacer todas las vueltas. Y para mí ha sido complicado entenderlo porque tienen unas normas, unas reglas muy diferentes a las de Colombia para hacer empresa. Entonces, a mí me ha tocado ponerme a leer, a buscar, a indagar, a preguntar con conocidos que ya tienen empresa, ven ustedes cómo hacen esto, en dónde hacen esto, en dónde hacen aquello. Pero entonces se vuelve otra carrera, ¿no? Se vuelve otra labor adicional que es bueno conocer, que la idea es tener las reglas muy claras para saber dónde puedo establecerme y a cuál regla le puedo sacar más provecho. Entonces, para mí ha sido retador el tema. Está claro que al final querer es poder. Es cuestión de, lo que decías, Andrea, no es fácil, pero no es imposible. Es cuestión de ser muy persistente, de ir por aquí, ir por allí. Y la verdad es que muchas veces, además, como estás empezando, todo, todo es nuevo, pues es complicado, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito de vuestra empresa, de Coco Creativo, ¿no? A ver qué se... Vamos a hacer un poquito de publicidad. ¿Qué servicios ofrecéis? Bueno, Coco es una empresa que ofrece marketing digital integral, entonces desde diseño web, SEO, SEM, hasta gestión de redes sociales. Y por mi parte, yo soy director y productor de televisión. Entonces, para los clientes que, por ejemplo, no tienen una noción de una construcción de un producto audiovisual, entonces también les ofrecemos productos audiovisuales. Entonces, vamos, le hacemos el video publicitario, la foto publicitaria, vamos, grabamos, juntamos, editamos y se lo gritamos al mundo para que voltee a ver. Como yo le digo a los clientes, ¿no? Le ponemos bonita esa vitrina al cliente para que el cliente, cuando pase cerca, se quede mirando un momentico y lo invitemos a seguir y ellos hagan la venta final. Y una pregunta, ¿trabajáis con algún cliente internacional? Es decir, de repente, si esto lo vemos en España, podríamos contratar, ¿no? Sí. De hecho, ahorita estamos trabajando con una agencia de relaciones públicas que ellos están en toda Latinoamérica, pero la sede principal es en Panamá. Y, pues, hemos hecho algunos servicios más de marketing, de influencers, pero hemos hecho algunos servicios con ellos. Con Sara estuvimos hablando también, pues, de darle algún apoyo. Y, pues, nosotros estamos abiertos a hacerlo y lo podemos hacer perfectamente. Creo que en este momento el mundo está preparado para que uno pueda trabajarte desde la distancia a la perfección. Sí, sí, eso estoy de acuerdo. Y, bueno, esto es un poco más... Yo creo que en esto me dais la razón, que es verdad que al final haces una maestría, haces marketing digital, pero hay que estar estudiando todos los días y hay que estar actualizado todos los días, ¿no? Si no, no se consigue nada. Yo creo que eso sí podéis afirmarlo, ¿no? Que no por hacer la maestría y tener el papelito, el título, o seguimos o mal va. Cierto. Y creo que esto aplica para cualquier carrera, sea pregrado, sea posgrado, sea un diplomado, un curso. Yo creo que las instituciones académicas se encargan de abrirnos, quitarnos un poco la venda de los ojos con respecto a un tema. Mira, en realidad esto es así, se come así, se trabaja así, pero la responsabilidad del estudiante es salir al mundo laboral y seguir estudiando, seguir buscando, enfocarme por algo de toda la carrera que me enseñaron, enfocarme por algo que me gusta mucho y especializarme y volverme un genio en eso, porque creo que es el camino, ¿no? O sea, al fin y al cabo, ustedes nos enseñaron muy buenas herramientas, muy buenas herramientas, que del 100% de las herramientas, quizás nosotros utilizamos un 90% de las herramientas, nos especializamos un 90%, pero ya luego vamos a querer centrarnos más en algo específico y volvernos cracks en eso y que nos busquen por ese servicio. También hay que tener en cuenta que el mundo está cambiando. De repente nosotros cuando estuvimos en EUDE, la inteligencia artificial apenas estaba abriéndose. Hoy existen 20.000 herramientas para hacer temas de imágenes gráficas, de videos, ahora está súper famoso el chat GPT, o sea, hay un montón de herramientas nuevas que si nosotros nos hubiéramos quedado solo con lo que estábamos, nos estaríamos quedando detrás. Y lo más importante es que en este momento entendemos cómo funciona. O sea, yo me acuerdo cuando en el salón de clases nos enseñaban Watson de IBM, y bueno, pero y los nodos, y bueno, pero y esto, cómo funciona. Y ahora vamos a ver tantas inteligencias artificiales que crearon, y hay muchas en base a Watson, uno dice, entiendo cómo funciona esto. Y una pregunta, pero más es por saber, porque justamente os iba a decir que, claro, cuando vosotros os graduasteis, la inteligencia artificial era algo que se oía, pero que estaba como, bueno, vendrá, y ahora está, ahora está, fijaros, ¿no? Y vosotros la inteligencia artificial, ¿qué pensáis? ¿Que es un competidor, un aliado vuestro, desde el punto de vista de agencia de marketing? Yo creo, yo creo que uno tiene que tomarlo como un aliado. Es, es, a ver, es algo que vino para quedarse, y si uno lo ve como competencia, uno se queda atrás. Bueno, indiscutiblemente son herramientas supremamente buenas para usar, que nos, que nos ayudan en nuestro trabajo diario. O sea, quizás si antes nos gastábamos cuatro horas, cinco horas haciendo una parrilla de copics, en este momento, con las ideas que nos arroja, por ejemplo, ChatGPT, nos demoramos una hora o media hora armándola, con lo que nosotros les estamos diciendo, pero es que la, a ver, la exactitud y la genialidad que arroja ChatGPT es solo esa herramienta, porque hay muchas otras más, inclusive nuestra web, nuestra web, para ser nuestra web, utilizamos MiJourney, es inteligencia artificial, y construimos nuestra web utilizando inteligencia artificial, y nosotros se lo decimos a nuestros clientes, porque creemos que son herramientas que hay que empezar a usar, y que hay que empezar a emplear, porque son muy buenas. Sí. Y no, a ver, hay que entender que estas herramientas todavía están aprendiendo, entonces no es agarrar lo que nos dicen y tomarlo fielmente y copiar y pegar, porque no, todavía están aprendiendo, todavía hay cosas que mejorarles, pero te ahorra una cantidad de tiempo que si es solo ajustar ciertas cosas, nos está ahorrando tiempo y nos ayuda a ser más productivos para avanzar en otros proyectos también. Y ya para finalizar, que tampoco os queremos robar más tiempo, que estáis ahí empezando, bueno, pues un poco pensando en vuestra experiencia, ¿qué consejo daríais a los recién ingresados, los que están estudiando o marketing digital o dirección de marketing o comercio internacional o MBA, es decir, cualquiera de nuestras maestrías, ¿qué consejo le daríais y qué podríais decirle para tirar hacia adelante? A ver, yo podría darles el consejo de que empiecen a crear desde la universidad, desde ahí, desde el principio del máster, porque, por ejemplo, a mí me toca molestarle la vida a Carlos todo el tiempo, Carlos, ¿cómo es esto? Carlos, ¿qué herramienta se usa aquí? Y este dioso, tener que estar ahí, ¿cierto? Porque, teniendo uno de los profesores al lado, dejó pasar muchas preguntas que solo surgen cuando uno empieza a crear. Solo surgen creando. Uno no se imagina o no se adelanta a qué es lo que va a venir. Uno puede tener una idea, una noción, ¿cierto? Pero cuando uno empieza a crear, uno empieza a generar, sea contenido, sea una empresa, sea una web, sea cualquier cosa que empieces a crear que sea desde el ámbito académico, protegido por ese ámbito académico, que le dé a uno la oportunidad de poder levantar la mano y decir, me quedé aquí, hasta aquí llegué, ¿cómo sigo de aquí hacia adelante? Y que ahí están los docentes para decirle. Ya que el networking, o sea, yo le decía esto a mucha gente, EUDE tiene unos docentes que es que son un gancho comercial, o sea, son personas geniales, son personas que tienen un conocimiento infinito de toda esta área, en nuestro caso de marketing, que uno dice, vale la pena ir e inscribirse. Entonces hay que aprovecharlos y sacarles todo el jugo. Mi consejo es sacarles todo el jugo a los docentes, estar ahí de pesados preguntándole, venga, ¿cómo es esto? Yo fui así, yo fui pesado. Yo creo que uno tiene que ser igual de exigente que son los profesores comunes. Los profesores a uno le exigen cierto estándar de puntualidad, de los trabajos, de las cosas, y ¿por qué uno no ser igual? Uno no llega a la clase simplemente a escuchar y irse. No, uno tiene que sacarles el jugo, aprender de ellos e ir más allá de lo que ellos te están mostrando. Al final, ellos te cuentan el programa que está diseñado, pero si uno empieza a indagar un poquito más a fondo, uno empieza a averiguar muchas cosas de la experiencia de cada uno de los profesores que la verdad le aportan a uno muchísimo. y fuera de marketing digital, o sea, también en el MBA, para mí finanzas fue mis materias más retadoras porque yo no era tan tan dada a los números, pero yo le saqué un jugo que después incluso para el proyecto final yo molestaba a los dos profesores, por favor, ayúdeme con esto, ¿cómo se hacía esto? Y ahí es donde ahora, el otro día, nos sentamos a planificar nosotros las finanzas de nosotros y yo tenía claridad de todo porque yo me senté y molesté a los profesores extraclasas de explíqueme esto porque no me está entrando. Pero es que es verdad que nosotros desde UDE lo que intentamos formar son directivos, es decir, para que si quieres emprender y desde UDE emprende sobre todo, pues que puedas tener esa visión global, pues es verdad que dar finanzas, es que a mí finanzas no me gusta ya, pero es que al final en una empresa vas a tener que ver cosas de finanzas, vas a tener que saber interpretar, yo los de comercio internacional ven estrategias digitales, pero es que al final vais a ir a reuniones donde van a hablar de esto y tenéis que saber de qué se está hablando, es decir, la formación está a 360 para tener una, sobre todo poder opinar y poder saber por dónde van las cosas y yo que, bueno, pues desde UDE Emprende intentamos que aparte de eso, pues animar aquí a todo el mundo a que sean como vosotros, decir, hemos querido empezar un poco con vosotros, primero, por la vinculación que tenéis con la casa, los dos, Andrea estuvo trabajando con una profesora de UDE, Henry ha estado en la casa y la verdad es que, bueno, nos sentimos muy orgullosos de vosotros, pues la verdad es que daros muchísimas gracias, os iremos siguiendo, lo que necesitéis, ya sabéis que sois de la familia UDE, que es lo que decimos que nos tenéis para lo que necesitemos y tenéis a los profesores para lo que queréis, decís molestar, pero no es la palabra molestar, porque a nosotros nos gusta, es decir, lo que nos gusta es que nos molesten, si no sería aburrido para las familias, muchísimas gracias a los dos por vuestro tiempo y vuestra colaboración. No, gracias a ustedes por la oportunidad también y por todo el acompañamiento, quizás uno no tiene la oportunidad de decírselo a todos los profesores, pero aprovechamos este medio, porque la verdad es que uno aprende mucho y mucho de lo que tenemos en clases, yo no lo sé, el otro día estaba yo armando un plan y le digo a yo a Henry, no, es que necesito mi cuaderno para volver a las notas de lo que me estaba diciendo Alba, porque yo sé que ahí está lo que estamos buscando y es eso, o sea, cada uno de los profesores nos aportó muchísimo y nos siguen aportando, porque uno sigue volviendo a ellos. Es la hora y nos siguen aportando, a Edu de infinita gracias a ti Miguel Ángel por la entrevista, una gran admiración de nuestra parte a los docentes de deuda y la verdad es que nosotros estamos, sí nos sentimos en deuda con la institución. Pues nosotros en deuda con vosotros, o en Costa Rica o aquí habrá que tomar su vino para saldar la deuda. Claro que sí. Pues muchísimas gracias y bueno, desde aquí os deseamos a Coco Creativos, deseamos lo mejor, seguro que nos veremos por las redes y por ahí sabemos de vuestros trabajos y estaremos súper, súper orgullosos. Un abrazo y cuidaros muchísimo. Gracias. Saludos. 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 Saludos.